Triple Renovación en Alianza Esta mañana en Rueda de Medio se anunciaron las renovaciones de Narciso Orellana, Marvin Monterrosa y Henry Romero con las filas Albas. Así lo aseguró Gonzalo Cibrián, presidente de los Elefantes, señalando que tendrán cabida en el equipo al menos dos años más. Informarles a nuestra afición la renovación por dos años de estos tres jugadores, Marvin Monterrosa, Narciso Orellana y Henry Romero. Con el objetivo de nuestra junta directiva, el objetivo es seguir compitiendo, tener el mejor equipo y lograr este campeonato en esta institución. Henry Romero, quien es uno de los capitanes Albas, habló acerca de la satisfacción de renovar con los Albas. Primeramente agradecido con la junta directiva, cuerpo técnico, porque ha seguido confiando en nosotros. Eso quiere decir que hemos venido haciendo las cosas bien. La verdad que siempre estar en Alianza es una motivación, es un compromiso muy grande que uno como jugador requiere. Esperemos seguir dándole mucha alegría a la gente. Esperemos seguir con ese compromiso que hemos venido desde que venimos a la institución, de seguir ganando cosas importantes. Y la verdad que eso nos da un parámetro para poder seguir dando lo mejor de sí, tanto como jugador y como persona, para poder siempre sumar en el grupo, que eso es lo más importante dentro de una institución. Orellana, medio centro de los elefantes, también habló acerca de la continuidad con los Albas, donde comparte con Monterrosa desde su llegada en 2017. Ya con Marvin nos conocemos, bueno, hace 11 años. Y lo importante es que seguimos acá, dijimos juntos. Pero bueno, creo que cada quien toma sus decisiones, te lo digo. Pero quizás la gente lo ve así porque siempre andamos juntos. Y bueno, seguimos juntos, como decimos, otros dos años más. Y seguir trabajando por esa institución. Agradecido con la junta directiva, cuerpo técnico, porque nos tomaron en cuenta. Y bueno, seguir trabajando para darle siempre alegría a la afición y contento. Por último, Monterrosa señaló que no hubo mayor duda en continuar con los Albas. Siempre he tratado de hacer las cosas bien acá en la institución. Y bueno, yo creo que el que llega a Alianza, pues nunca se va a querer ir. Y eso nos ha pasado a nosotros. Y que todo se nos pueda dar, que le podamos dar más alegría a nuestra gente, a la institución, que es a quien nos debemos. Y bueno, nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar nuestro trabajo y cuidarnos para poder dar el 100% siempre. Sibrian señaló que un 80% de la plantilla termina contrato este torneo, por lo que se vienen semanas atareadas con renovaciones para poder continuar compitiendo en la primera división. Con edición de Sergio Salgado, Tigo Sports, Odir Arriola.